acciones productivas masivamente ese es el tema de este vídeo acciones productivas masivamente te van a llevar a resultados productivos masivos señores en lo que sea que tú quieras progresar en lo que sea que tú quieras maximizar en lo que sea que tú te quieras convertir hacer una maestría convertirte en un convertirte en un profesional en esa área tú necesitas tomar acciones productivas masivamente voy a poner un ejemplo si tú quisieras ser un tocar un instrumento musical y te quieres convertir en un profesional quieres convertirte en una persona extraordinaria en ese ámbito tú necesitas hacer cosas extras a lo que las personas ordinarias hacen si tú quieres tocar algún instrumento tú necesitas practicar y practicar y practicar productivamente masivamente hace toma acciones productivas masivamente en todas las áreas si tú quieres controlar tu peso tú necesitas tomar acciones productivas que tengo que hacer cuánta agua me tengo que beber que debo comer y que no debo comer si tú quieres remoldear tu figura y estás yendo al gimnasio estás haciendo algún deporte algún ejercicio si tú quieres maximizar algún deporte en todas las áreas tú necesitas tomar acciones productivas masivamente tú tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo y practicarlo y cada vez ser más productivo en la práctica porque en la práctica donde está la victoria en la práctica en las acciones masivas productivas es donde está la victoria donde está el éxito en cualquier área si yo quiero seguir convertirme en un profesional haciendo este tipo de vídeos que a mí me encantan y me apasiona compartir con ustedes estos vídeos si yo me quiero convertir en un profesional que todavía no lo soy estoy aprendiendo estoy compartiendo con ustedes cosas básicas que yo sé cosas que yo leo cosas que estudio a mí me gusta yo soy un autodidacta me encanta leer y aplicar pero si yo lo quiero convertirme en un profesional tengo que hacer vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y vídeos y compartirlo con ustedes y que ustedes me den el feedback que ustedes me digan qué opinan que ustedes me digan qué debo hacer que debo añadir todo eso me ayuda inclusive las personas que me critican déjame decirle algo a todas esas personas que me critican que son muchas las personas que me critican déjeme decirle algo ustedes son mi combustible ustedes son mi gasolina ustedes son los que me ayudan a progresar a mejorar a cada vez dar más de mí a cada vez hacer lo mejor y de eso se trata que tú lo hagas y lo hagas y te atrevas y te atrevas y te atrevas a pesar de que te quede bien te quede mal te quede como te quede pero si es algo que te gusta si es algo que te apasiona si es algo que tú sabes que va a ser productivo para la sociedad que te va a ver que no tan sólo te va a beneficiar a ti sino que va a beneficiar a cientos a miles en el caso mío a millones de personas que yo quiero impactar en el mundo entero tú necesitas convertirte en un profesional a sacar una maestría en lo que tú estás haciendo y decir lo voy a hacer y hacer y hacer y cada vez voy a ser más productivo voy a estar reajustando voy a estar ajusto aquí y ajusto allá y escucho opiniones de personas que están teniendo resultados de personas que están logrando lo que yo quiero lograr los escucho a ellos me reajustó en lo que estoy haciendo y lo hago masivamente todos los días todos los días todos los días hasta que tú tengas los resultados que estás esperando hasta que tú progreses maximices y te conviertas en un profesional en esa área que tú has escogido serlo señores acciones productivas masivamente te van a llevar a resultados más productivos masivamente ser la clave del éxito del progreso gracias por estar conectado en estos vídeos compártelo suscríbete completamente gratis búscame en todas las redes sociales y yo te deseo todo el éxito del mundo no